Está muy bajito amigos, pensé que me iba a hundir Hey que onda amigos, bueno pues me encuentro caminando aquí en el pueblito de Teco, Saltle Hidalgo nuevamente Y pues bueno, me dirijo a un lugar que se llama El Oasis Es una alberca, un balneario y la verdad es que está bastante chido Y la ventaja que me gusta de esto es que yo me estoy quedando en el centro de aquí del pueblo Y pues se puede llegar caminando, es bastante cerca Porque por ejemplo el Geyser está chido Pero el único problema es que pues yo ando caminando Así es de que no puedo darme el lujo de pagar un taxi o algo así Y pues esto está sumamente cerca Voy a aprovechar eso y me voy a ir a dar un chapuzón mañanero Bueno amigos ya llegué y pues el balneario se llama El Oasis Y ya se imaginarán porque miren, estamos entre puro cerro Así es de que prácticamente sí es un Oasis Y pues vamos a entrar a ver qué onda Bueno desde aquí vemos una cosa que dice Aguas termales 38 grados Todo chido, todo perfecto, cobran 60 pesos La verdad es que está económico Pero me acabo de enterar que nada más está abierto a fines de semana Así es de que entre semana si quieres venir pues no va a estar disponible Pero fines de semana sí Pues al parecer llegué un poquito temprano Así es de que las albercas apenas se están llenando Como pueden ver ahí Y pues no queda más que esperarme para darme un chapuzón Y les comento lo que me gusta de esta agua Es que es agua calientita, no es agua fría Así es de que si me meto no voy a estar así de No, eso no va a pasar Porque el agua está calientita aquí Así es de que todo va a estar chido, todo va a estar perfecto Y les voy a mostrar qué onda Bueno amigos y pues aquí arribita hay un pequeño pues tobogán Del cual no me voy a aventar Porque yo la neta no soy nada, nada, nada extremo Así es de que como que no Y pues aquí está la alberquita Está chida la verdad Y pues ya en un ratito ya más me voy a meter Pues bueno quería mostrarles esta vista Nada me subí aquí no porque me fuera a aventar del tobogán Pero pues guachen la vista Guachen el paisaje homies Guachenlo y está bastante chévere Y ahorita les voy a poner unos videos chingones Que grabé desde aquí A pesar de ser temporada alta Tuve la suerte de tener la alberca para mí solo por un buen rato Bueno amigos ya llegó mucha gente aquí a la alberca Y pues como sabrán ustedes yo soy un lobo solitario Así es de que mejor me salí y me vine a echar una chavecita Y pues por ahí se ve algunas personas ya Se está llenando esto La verdad está chida la alberca Y pues de preferencia si son como yo Que les gusta tener la alberca para ustedes solos Pues vengan temprano Y madruguen un poquito Y pues vénganse para acá Y está chingón la neta Salud Al estar en un lugar como Tecozautla Decidí ir a explorar el monte El cual está rodeado de paisajes únicos Y algunas frutas típicas como el garambullo Que desde hoy se convirtió en uno de mis favoritos Bueno pues como les dije Llegamos aquí a donde están los garambullos Y pues aquí hay uno que otro La verdad es que no es temporada Pero tuvimos la suerte de que pues por ahí Hay uno que otro escondidito Y pues bueno se los voy a mostrar Aquí hay que tener mucho cuidado Porque están como encajados en las espinas Aquí hay dos miren Estos dos que están aquí Se les llama garambullos Que les digo son como un tipo blueberry mexicano Y pues aquí hay unos que están verdes y así Pues bueno vamos a probar uno a ver que tal Está bastante rico Les recomiendo que salgan de sus casas Que conozcan Que se aventuren a explorar el monte y lo que sea Y prueben las delicias que la naturaleza nos puede ofrecer Esta fue solo una pequeña exploración aquí en el monte Y pues muchas gracias por ver, suscribirse y comentar Y pues bueno nos vemos hasta la próxima Denle like si quieren más videos Y pues bueno hasta luego Y... Cámara ¡Gracias! Cámara